La Confederación Patronal de la República Mexicana en Tlaxcala reconoció el impulso que da el Gobierno del Estado para que la entidad figure en el Plano Nacional como una de las entidades que registra números positivos en la generación de empleos formales. El presidente de la Coparmex en Tlaxcala, José Noé Altamirano, destacó los indicadores que registró el Estado durante 2019. Y un dato que a mí me llamó mucho la atención es el crecimiento que tuvo la economía del sector formal, no la economía en general de Tlaxcala, sino del sector formal, que en el último trimestre tuvo un crecimiento del 3.2% en Tlaxcala. Destacó, además, la disminución de la pobreza y pobreza extrema en Tlaxcala, condición que permite a las familias mejorar su calidad de vida. Y hoy, en esta parte del crecimiento económico, sin duda alguna tiene que ver la certidumbre y la confianza que los gobiernos tienen que darnos a los que hacen las inversiones, a los que generamos empleos, a los que hacemos que también hay una dinámica económica. Lo anterior durante la plenaria de la Asamblea Nacional de la Coparmex que tuvo como sede el Estado. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. Gracias. Gracias.